Muy buenas mis cracks les gustaría ganar este evento del día de hoy Que auto les recomiendo, aquí les recomiendo autos rápidos Ya sea el Tempe, el Defender GTR, el Screaming Jack, Bone Shaker Que otro auto estaría bueno, también el Sarger sirve muy bien El Ciclone de hecho también es muy bueno y son autos gratis que nos han regalado en eventos Así que tu lo puedes utilizar sin ningún tipo de problema Otra cosa que les quiero comentar, el auto a vencer para este evento es el Invader X Que es la navecita porque pues es una nave muy, no sé Hay veces que la mejoran para algunos eventos, hay eventos en los que va mal Hay eventos en los que va bien, o sea no entiendo mucho este, más o menos este estilo que lleva el juego Este evento ya lo han repetido, de hecho no me acuerdo hace un par de meses Jugué este mismo evento con el Invader y con el BeatBot Pero en ese evento nos regalaban de hecho al BeatBot, aquí creo que nos regalan diamantes No me acuerdo que es lo que regalan Pero como les dije ya este evento ya ha regresado, ya no es como un nuevo evento y tal cosita Entonces no vale muchísimo luego la pena que estén repitiendo demasiado los eventos Pero bueno, al fin y al cabo nosotros nos gusta traer contenido diario Perdón si lo trajo un poco tarde El que consejo les doy, pues si ustedes tienen la navecita o tienen la oportunidad de comprarla Comprenla, pues la nave es la mejor opción para este evento De hecho ahorita aquí voy a terminar con el Screaming Jack Y van a ver que con el Screaming Jack si se puede hacer un buen puntaje Creo que todos van a empezar a hacer este puntaje Pero si tú lo haces primero con eso es más que suficiente 2.474 Pero ahora les voy a enseñar con el auto a vencer El auto a vencer es la navecita gente, la Invader X Como les dije, de hecho ya habíamos jugado este evento con el mismo auto Con el mismo personaje Pero solamente que en ese evento nos regalaban al BeatBot Y aquí nos regalan creo, no me acuerdo si una caja o gemas Ya no me fijé bien en el premio Pero como les dije, consejo número 1 Pues llévense un auto de confianza Ya sea el Ciclone o el Sarger Para las personas que no tienen autos de paga Para las que tienen de paga usen al Screaming Jack, Burning Shaker o Invader X Que de hecho la Invader X es la mejor opción Ya que no hay ningún personaje que nos daría como ventaja Y recuerden que cuando hay un personaje con velocidad Es un Roxy Roller, un Zip o un Rex Es mejor el Screaming Jack porque se controla un poco mejor Pero como les dije, como no hay personajes de velocidad Pues obviamente es necesario usar a la navecita Para hacer un buen tiempo Así es de que bueno gente Solamente les digo, aquí tengan mucha paciencia en dar las curvas Porque es algo a ver complicado a veces con la navecita Porque como está muy grande y choncha O sea, está muy ancha Hay veces que no ves ni por dónde vas pasando O sea, con la navecita te tapa casi media pantalla ahí Literal, miren, aquí paso de esta manera en estas curvas Pero hay veces que no sé si las llantas están adentro de la zona de derrape o no Entonces es un poco luego confuso ahí con la navecita Pero les deseo muchísima suerte chicos Espero les haya encantado Espero la apoyen Y bueno, nos estaremos viendo pronto Y aquí les voy a enseñar que obviamente si tienes la nave Vas a ir mejorando poco a poco Con la nave puedes llegar al siguiente catapunch Que es esta parte de aquí Y les digo, puedes ir mejorándolo más y más Así es de que bueno Espero les haya gustado Nos vemos en un próximo video Para el próximo video mando saludos Y como les dije Ustedes pueden ir rompiendo más récords con la InvaderX Ahora sí, hasta el próximo